Difícil que el gaucho amanezca en esa hora, pero ese día, tipo cinco y media, seis, un servidor abre los ojos y distingue una sombra más o menos de metro noventa, dos metros de alto, ¿ok? Con una capucha negra, una cosa imponente, grande, con un bar largo y un cuchillo así. Dije, achala ahí, te habrá visto esto. ¿Qué será? Entonces, me entré dormí, volví a cerrar los ojos, no le di mucha pelota, la verdad, y empecé a fantasear qué pasaría si realmente esa visión que tuve fuera real. Y bueno, el asunto es que nos vayamos enterando de poco, qué es lo que podemos hacer si se nos aparece a cualquiera de nosotros, porque puede suceder que en cualquier momento parezca, ¿no? Esta muchacha que es tan universal, ¿o no? Dice que a todos nos va a llegar, ¿sí? Entonces, bueno, propuestas, propuestas para la chica. El asunto es que la milonga tiene una primera estrofa, por ejemplo, desperté muy tempranito, ya casi de madrugada, sorprendióme una sombra que junto a mí se elevaba. Y todos repetimos, sorprendióme una sombra que junto a mí se elevaba. Esta parte la repito yo, cuando ven que voy al micrófono, lo dicen conmigo, que es lo que fue, lo que dijo Minka, y ahí no vamos a seguir enterando de qué va pasando con esta situación. Desperté muy tempranito, ya casi de madrugada, sorprendióme una sombra que junto a mí se elevaba. Sorprendióme una sombra que junto a mí se elevaba. Era negra y alargada, y en sus manos todos huesos sostenían la guadaña, uy, que a fila de estaba. Sostenían la guadaña, uy, que a fila de estaba. No supo decir su nombre, hueso seco yo escuchaba. En la barca yo pensaba mientras me desperezaba. En la barca yo pensaba mientras me desperezaba. Yo no le puedo explicar el julepe que me dio a un mocito tan discreto Le va a dar la extrema opción A un mocito tan discreto le va a dar la emoción Que me deje un rato más, que acá se está calentito Que no me lleve con Dios que voy a estar muy solito Que no me lleve con Dios que voy a estar muy solito De repente me miró con ojos de calavera Su tristeza admitió de tan innoble tarea Su tristeza admitió de tan innoble tarea Ya cansada de vagar y sentir tanto rechazo Me contó su soledad de barca casi llorando Me contó su soledad de barca casi llorando No paraba de explicar De un grupo que le exigían Tantos días, tantos cuerpos Esto a ella le afligía Tantos días, tantos cuerpos Esto a ella le afligía Insistió con que ya es tiempo Que pasó mi cuarto de hora La invité a jugar barajas A truquear sin más demora La invité a jugar barajas A truquear sin más demora Y después del quinto vermú Le brillaba la osaneta No paraba de gritar Truco, envido Y más de treinta No paraba de gritar Truco, envido Y más de treinta Aproveché la ocasión Va a degustar un vito Un vino de mi producción Patero, vino de autor Vino de mi producción Patero, vino de autor Y como se entusiasmó No le aflojaba ni un sorbo Hasta el perro se asustó Cuando la barca palmó Hasta el perro se asustó Cuando la barca palmó Me parece que el exceso De criollas parcería No pudo aguantar la flaca Tan cuantiosa y garabía No pudo aguantar la flaca Tan cuantiosa y garabía Y con la muerte inmortecida Que negrula tan negrida Solo huesos se veían Desde el suelo derramados Solo huesos se veían Desde el suelo derramados Que le deje un rato más Que acá se está calentito Que no me lleve con Dios Que voy a estar muy solito Que no me lleve con Dios Que voy a estar muy solito ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias!